el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad donde las propias defensas del paciente por un error empiezan a atacar absolutamente cualquier órgano del cuerpo el lupus tiene una alta carga genética eso significa que si un familiar nuestro tiene lupus existe una alta posibilidad de que esa enfermedad se vuelva a repetir en uno de sus descendientes o familiares directos porque existen ciertas alteraciones en estos genes que se transmiten de padre a hijo y